Presentación formal. Mi nombre es Emanuel Tobal, yo soy coordinador territorial del Movimiento de Trabajadores Excluidos y soy compañero también de la cooperativa Entre Todos de Palmira. Bueno, ¿a qué se debe esta convocatoria, esta presencia de ustedes? Mirá, puntualmente nosotros venimos por una situación que están viviendo los compañeros en el basural de Palmira, recuperadores urbanos también del distrito de Palmira y promotoras ambientales que ya hace dos años venimos pensando, planificando y armando estrategias para lo que tiene que ver con la recuperación de materiales sólidos para la posterior venta, obviamente, de los trabajadores. Hemos presentado, a principios del 2020, presentamos un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos en el municipio, con la idea de hacer una articulación con el ferrocarril, eso, bueno, al principio avanzó, después se paró por algunos desacuerdos entre el municipio y el ferrocarril. Después volvimos a presentar otro proyecto con la posibilidad de generar un espacio verde, un punto verde en Palmira, en un lugar muy accesible para lograr acopiar, enfardar y procesar y vender el material de los compañeros. Y bueno, nada, estamos en el segundo año de que no tenemos respuestas, así que bueno, la idea acá es hablar con alguna autoridad que realmente nos dé una respuesta, porque con quienes hemos estado hablando, la verdad que han sido más promesas que por ahí cosas puntuales. Bueno, ¿y cuál es la labor específica que realizan? ¿Qué trabajo realizan? Si querés, te lo pueden comentar las compañeras. ¿Cómo le va? ¿Su nombre, apellido, presentación? Mi nombre es Jacqueline Saldaña, el trabajo que nosotros hacemos es separación, que no se hace de la casa, la separación en origen, entonces lo tenemos que hacer en un basural a cielo abierto, en el cual el municipio lo trata, que es una escombrera. El trabajo que nosotros hacemos es, más allá de reciclar o recuperar, todo lo que entra al pozo lo manejamos nosotros, porque ellos los han dado como una autoridad para hacerlo. Esta semana atrás hemos tenido una lucha con el fuego, que se venía prendiendo fuego, los llevó a tener que estar con un camión a las 11 de la noche, nosotros apagando, porque estamos muy cerca de un barrio, que está a 200 metros. En ese basural entran desde residuos de un hospital, hasta un perro muerto, que te lleva a un vecino, leña, que no tendría que ir ahí, porque él te llama, te dice que es una escombrera. Yo creo que nuestra situación se tiene que componer, porque hace varios años que venimos con esta lucha, y necesitamos mejoras para trabajar. Más allá que le hacemos un bien a la sociedad, pero también necesitamos igualdad para trabajar. Y lo otro que le pedimos es mejora en nuestro trabajo, ya que le estamos haciendo un trabajo que es del municipio. Entonces, que ellos los ayuden en algo y que les den una respuesta en algo para nuestra mejora. ¿Dónde está ubicado el pozo, como se conoce, como lo denominan? Está en la ruta 50, atrás del barrio Villadela, en la cual tenés a 300 metros una escuela, que el humo contamina a los niños, nosotros también somos conscientes, pero tampoco es algo que nosotros no podemos evitar. Tenemos fotos de camiones que van prendidos a fuego, y no le echamos la culpa a los camioneros porque es su trabajo. Pero al no tener una máquina constantemente que ahí te limpie, generalmente se vive prendiendo fuego por eso. Bueno, ¿y cuántas familias viven de esto? 30. Y tenemos 20 urbanos que hacen recolección en la calle, que también estamos trabajando con un grupo de chicas de promoción ambiental, que saben a decirle al vecino la separación. Entonces, enseñarle, porque más allá que Palmira, tiene un día jueves que pasa un camión reconectando todo lo que es, pero el vecino todavía no lo aprende, entonces se necesita insistir en eso para que el vecino lo aprenda. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Su nombre y apellido? Mi nombre es Clara Solóa, soy recuperadora urbana. ¿También de Palmira? De Palmira. Bueno, ¿y cómo es el trabajo que realizan? Cuéntenos un poquito. Bueno, el trabajo que hacemos nosotros, más allá también hace la promoción, como dijo la compañera, es concientizar a los vecinos. Ya los compañeros tienen una ruta marcada, que es la que hacen en el centro de Palmira. Y con el grupo de compañeras hacemos la promoción ambiental, que es concientizar al vecino sobre la separación. Como dijo la compañera, los días jueves pasa el camión, supuestamente que levanta, pero mezcla todo y no nos deja nada nosotros en Palmira. O sea, nos quedamos en cero. Lo mismo se recupera, lo mismo se concientiza, tanto a los comerciantes como a los vecinos, que ya están en ciertos lugares, estamos haciendo los barrios, y ya están tomando conciencia. ¿Viven de esto ustedes, no? Sí, hace más de 20 años que vivo de esto. ¿Ya han notado cambios, mejoras en los últimos años? Sí, sí, porque ya hemos formado una cooperativa, ya es mucho el cambio para nosotros, es muy mucho el cambio. Pero lo que necesitamos, como dice la compañera, un lugar. Que ese lugar ya hace dos años que se está peleando y no hay respuesta.